Pudo haber sido una tragedia, tranquilamente, pero por suerte el trabajo de prefectura, en este caso en el Puente de la Mujer. Esto es en Puerto Madero. La imagen te lleva a esta mujer de 27 años que termina cayendo desde el puente. Una situación realmente preocupante. Esto fue en el dique 3. Entonces, la mujer, a ver, ves que las personas están allí, en lo que sería la zona de la baranda donde se ve el río, y tenés abajo prefectura. Bueno, la mujer estaba inconsciente, al parecer se desmayó cuando estaba caminando sobre el puente de la mujer. Esto te une Puerto Madero, de un lado y del otro, vos lo cruzas y obviamente tenés ese paseo muy lindo realmente para hacer. Pero claro, la mujer se ve que se desvaneció. Yo no sé si se mareó, eso es materia de investigación, si se mareó, si se descompuso. Lo cierto es que cuando la fueron a rescatar, la mujer estaba inconsciente. O sea, no es que se tiró. Acá lo que están viendo es qué pudo haber provocado, obviamente, que la mujer cayera al vacío. Bueno, aparte de esa altura, la mujer, por eso lo estamos mostrando, la mujer está bien, fuera de peligro, trabajo de prefectura para rescatarla. Esto fue en las últimas horas, la mujer ya fue dada de alta.